Estación Espacial Internacional, 15 años en 15 fotos recuperamos los mejores momentos de la mayor obra construida en el espacio, desde que comenzó a ser habitada por el hombre. La Estación Espacial Internacional, IS, vista desde el transbordador espacial Atlantis el 18 de septiembre de 2000, después de desacoplarse. Un miembro de la tripulación STS-96 a bordo del Discovery registró esta imagen de la estación con una cámara de 70 milímetros durante un vuelo el 3 de junio, de 1999. El astronauta del transbordador espacial Atlantis Jim Boss durante el primer día de trabajos de mantenimiento en la Estación Espacial, el 21 de mayo de 2000. El brazo robótico Canadarn 2, en esta foto tomada por el astronauta canadiense Chris Hadfield, el 25 de febrero de 2013. El astronauta canadiense Chris Hadfield se hizo famoso al versionar a David Bowie con su guitarra en la cúpula de la IS, el 25 de diciembre de 2012. La IS sobre el río Negro, Argentina después de que el Atlantis se desacoplara el 16 de febrero de 2001. Astronautas del transbordador espacial Atlantis, el comandante de la misión Michael J. Bloomfield, el piloto Steven N. Frick y los tripulantes Steven L. Smith, el enochoa, y Lee M. Morin-Posan en el laboratorio el 13 de abril de 2002. El astronauta Steven K. Robinson, especialista de la misión STS-114, anclado al Canadarn 2 en la misión el 3 de agosto de 2005. Reed Weisman, Astronauta de la NASA, trabaja en el espacio en la primera de tres caminatas espaciales de la expedición 41. La foto es del 8 de octubre de 2014. Estados Unidos desde la IS durante un sobrevuelo. La imagen, tomada por Scott Kelly, es del 17 de septiembre de 2015. Sunita Williams, ingeniera de vuelo en la expedición 32, participa en la tercera sesión de actividad extravehicular el 5 de septiembre de 2012. El comandante Brent Jett y el especialista de misión Joseph Tanner escuchan al comandante de la estación Bill Seppard mientras responde a preguntas durante, una entrevista, el 8 de diciembre de 2000. La estación espacial internacional vista desde el transbordador espacial Discovery, en una fotografía tomada el 6 de agosto de 2005. Los astronautas de la NASA Andrew Feustel, y Greg Chamitov trabajan durante su primera caminata espacial en la misión STS-134 de construcción y mantenimiento, el 20 de mayo de 2011.